Hola a todos y sean muy bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Go. En esta oportunidad no voy a seguir con el mismo formato de vídeo que estábamos haciendo antes, sino que la idea para hoy es que juegue una partida en vivo mientras yo voy jugando esa partida en vivo les voy a ir comentando lo que voy pensando para que ustedes traten de aplicarlo en sus partidas y lo voy a hacer con jugadores online en OGS y en un nivel mucho menor al mío para que ustedes vean cómo esos jugadores cometen errores o como uno está tentado hacer ciertas jugadas que obviamente cada uno de nosotros pasó por esa etapa pero para que ustedes intenten dejar de hacer unas jugadas que no son buenas o algo por el estilo y van a ver que generalmente se dan esas jugadas como un patrón en jugadores de bajo nivel que están recién comenzando y bueno mi idea es señalarles esos tipos de jugadas y que ustedes aprendan a no hacerlas y cómo aprovechar si es que un oponente las hace. Así que bueno yo voy a empezar a crear una partida aquí en OGS me creé una cuenta nueva no tenemos ranking actualmente por lo que es muy probable que tardemos un poco en conseguir un oponente pero bueno vamos a intentar crear una partida y que alguien pueda meterse a una partida y jugar contra nosotros voy a poner el tiempo principal de 10 segundos y 5 Bioshoomies de 30. Esperemos que ese tiempo nos ayude a bueno aprender un poco no creo que es un tiempo muy muy sensato como para poder ir comentando la partida mientras la juego. De paso les comento el control de tiempo en Bioshoomi es un control de tiempo que va con un tiempo fijo que voy a poner 10 minutos y va decreciendo a medida que se va jugando y una vez llegado al 0 el jugador que llega a 0 no pierde sino que pasa a la etapa de Bioshoomies efectivamente que tiene 30 segundos para hacer una jugada. Si hace una jugada antes de esos 30 segundos el reloj vuelve a 30 segundos y así sucesivamente cada una de sus jugadas. Llego a 0 en el tiempo principal. Arranco con 30 segundos una cuenta de 30 segundos a 0 decreciendo obviamente la cuenta si lo juego antes de esos 30 segundos cuando juego el reloj vuelve a esos 30 segundos y así para cada jugada. Si yo llego a 0 pierdo un periodo voy a tener ahora 4 periodos restantes en los cual voy a tener otros 30 segundos. Si yo llego a 0 5 veces es decir pierdo los 5 periodos ahí si pierdo por tiempo la partida. Si no obviamente siempre me mantendré jugando dentro de esos 30 segundos que tengo como posibilidad. Así que bueno voy a acotar la graduación de 17Q a 22Q aproximadamente para que vean cómo se juega en OGS de paso. Vamos a esperar un poco a ver si algún oponente ingresa a nuestra partida mientras tanto me tomaré algún mate que rico está este mate mi idea es jugar ya 19x19 y lo voy a hacer en esta serie de videos que aprovecho para decirles que va a ser una lista de reproducción distinta voy a hacer una, esta serie va a estar distinta a la separada va a las que veníamos haciendo para que ustedes puedan tomar este formato de no como aparte del otro que de todos modos créanme que les va a servir bien aquí tenemos alguien que no tiene ranking pero por lo que pude ver en su en su en su perfil jugó contra 20-21Q aproximadamente así que va a jugar contra mi que yo estoy rankeado actualmente 21Q pero pero es como recién empiezo como les decía no es un ranking verdadero digamos. ¿Qué ocurre ahora? lo que estamos haciendo es en las primeras cuatro movidas generalmente se toman las esquinas es algo estándar como habíamos hablado cuando hicimos un análisis de una partida en 3x13 que ocurre también en 19x19 es primero jugar en las esquinas luego en los lados y luego en el centro porque con un movimiento en las esquinas es más fácil hacer territorio y se necesitan más movimientos para hacer territorio en el lado por lo tanto no es tan eficiente y por supuesto menos en el centro y en el juego directamente en el centro no es una muy buena jugada porque esta jugada por sí sola no hace puntos recuerden que siempre es si yo hago más puntos que mi oponente gano ese es el objetivo del juego y por lo tanto lo que voy a hacer yo es realizar una jugada de acercamiento aquí en una de las esquinas que él jugó un 3x4 un Komoku generalmente acercamos primero al 3x4 y luego a la que está en 4x4 esto es uy yo sé que viejo no lo he jugado casi nunca de hecho es la primera vez que lo veo pero que lo juego perdón pero lo he visto en partidas viejas esta jugada ya no es muy muy buena de hecho creo que podría dejarlo de jugar yo la voy a responder ahora pero podría por ejemplo dejarla lo que ocurre con gente de entre 20 y 25 Q es que fíjense si yo juego esta amenazo con jugar acá hacer una Atari en segunda línea y por lo tanto esta piedra va a estar capturada no va a haber forma de que escape solo supongo que la va a intentar salvar esperemos a ver que hace pero justamente eso es lo que ocurre ver de salvar solo una piedra cuando hay puntos mucho más importantes como por ejemplo tomar un punto grande o acercarme a esta esquina fíjense me acerco a esta esquina es mucho más importante que seguir jugando en esta esquina y salvar esta piedra no de hecho bueno en realidad esta primer jugada ya es mala así que yo no voy a responder no voy a responder aquí y no voy a seguir jugando en esta esquina voy a invadir el 3-3 San San para ganar puntos si? de este lado bien bien él juega aquí yo le voy a responder aquí y luego me voy a extender para este lado él probablemente juega aquí para salvar a ver que está queriendo hacer con esa ven que si yo juego acá aunque baje lo voy a capturar de hecho podría capturar esta también si quiero jugando aquí voy a jugar aquí porque voy a amenazar capturar esta si él sigue extendiendo para salvar luego esta yo me voy a seguir extendiendo y en algún momento voy a ganar las suficientes libertades como para no entrar en una lucha y poder capturar todo el grupo que él haga aquí en segunda línea es decir si él se sigue extendiendo me pone en la tarea y esta yo me extiendo él se extiende de vuelta me extiendo se extiende en algún momento realiza un jane y no va a tener espacio aquí para vivir por lo tanto voy a capturar ese grupo vamos a ver que está leyendo él y que juega ahora esta jugada fue en principio un error bien él va a intentar salvar esas piedras yo voy a jugar aquí para capturarlas no sería demasiado necesario de vuelta podría seguir jugando a este lado a lo que él me capturaría esta piedra pero bueno yo decidí hubiera decidido en ese momento en ese caso jugar aquí perdón dar esto y generar una pared para formar más territorio a este lado y luego con un jane a este lado pero bueno es una estrategia a mí me parece que aprovechar el error de él es más importante y seguir jugando sobre ese error por aquí como les digo esto fue una tarea en segunda línea y ya no hay forma de que salve esas dos piedras bien me puso una tarea en estas dos así que me extiendo fíjense que la ayuda ahora de esta piedra también está dañando esto porque él intentando salvar estas dos me deja este arma a mí me hace más fuerte y parece que le está dañando a estas ¿qué ocurre aquí? esta jugada supongo que él querrá hacer dos ojos aquí pero no va a poder hacer dos ojos si me amenaza aquí yo como estas dos si él conecta se pone en autoatari también capturo todas estas cuatro así que al principio no hay una buena jugada para él aquí y como puedo leer eso yo lo que voy a hacer es decir bueno ya puedo dejar de jugar en esta esquina y me extiendo ¿qué? tengo una especie de pared acá por lo que me voy a extender hacia este punto hago una extensión de cinco puntos que son extensiones buenas para tratar de amenazar territorio y además me extiendo de esta pared unos puntos para este lado por lo tanto todo esto ahora es mi mollo es invadible no son puntos pero es un mollo que él va a tener que ver cómo lidiar con eso en el futuro él tiene una pared acá jugando aquí es una zona también abierta y jugar primero siempre es hacer un mollo primero y amenazar territorio en ese caso por lo tanto recuerden al principio tomar grandes puntos en el tablero puntos donde está más abierto y como pauta decir bueno vamos a tomar vamos a jugar en los lugares más abiertos por ejemplo este era el lugar en uno de los lugares más abiertos junto con este yo podría jugar aquí ahora esta jugada no es decente no tengo que responderla localmente por lo tanto me voy a dedicar a tomar otro punto largo otro punto grande de esta parte tengo esta parte abierta tengo esta parte abierta yo supongo que él quiere jugar ahora juego esta jugada para tratar de atacarme aquí debe estar apuntando alguno de estos de estos puntos de corte yo lo voy a responder ¿si? no por ahí ni siquiera hubiera sido necesario pero yo lo voy a responder vamos a ver como juega ven que estas dos jugadas que hizo no hacen puntos ¿si? esta jugada si amenaza a hacer puntos esto ya es de él y amenaza a hacer puntos aquí fíjense si yo juego aquí él me va a poner en atar estas dos piedras yo voy a tener que responder y va a salir y va a conectar con esta es algo que yo quiero en principio no me daña ¿si? esta zona no serán puntos míos ni de él así que si lo juega tampoco me va a dañar pero si juega acá me va a cortar esa piedra así que yo lo que voy a hacer es jugar en un punto grande aquí ¿por qué? vamos a jugar aquí si él juega acá ya con esta pared que tiene y estas piedras ahora lo estarían ayudando entonces yo voy a jugar aquí para evitar que él haga puntos de este lado pegarse no es una buena idea hay un proverbio que dice perdón no un proverbio sino una idea que si yo me estoy defendiendo me pego si estoy atacando no me pego a esa piedra él se pegó yo supongo que tratando de atacar esa piedra porque si me lleva estas piedras para acá me evita hacer ojos porque es muy fuerte de este lado y es fácil matar una invasión esto no era una invasión originalmente pero lo que voy a hacer yo ahora es responderle con un hane vamos a ver que responde él podría extenderme pero él se va a extender y como estas piedras tienen conexión con esta yo voy a quedar más débil entonces voy a revisar un hane voy a extenderme para aquí voy a hacer un atari porque ahora yo voy a jugar para aquí abajo no era una jugada que me esperaba no me parece una jugada buena porque me permite comer tener un ponuki y un ponuki es una forma fuerte son esta esta forma de diamante digamos con una piedra comida en el centro podría extenderme también pero claro si yo juego acá él me va a querer jugar aquí y ponerme el atari y vamos a jugar un ko o es una forma de ko no necesariamente lo vamos a jugar pero podríamos jugarlo yo voy a tomar me parece que es importante tomar él si juega acá me va a poner el atari yo no necesariamente tengo que llenar porque si me captura una piedra estas están conectadas igual y a lo sumo es un ko vamos a ver que juega cuál es la idea de esta jugada yo supongo que la idea es hacer un ko pero bueno vamos a ver qué es lo que está pensando bueno abandonó yo supongo que abandonó porque no se sintió mal porque no habrá visto que esa piedra estaba en atari y no la pudo salvar pero bueno vamos a hacer una pequeña review como les decía en principio al principio de una partida 19x19 siempre jugamos en las esquinas en general ahora blanco puede elegir realizar un approach primero si alguna de las dos esquinas o jugar en una esquina abierta yo decidí jugar en una esquina abierta recuerden que los puntos más comunes son 3-4 4-4 5-3 yo jugué 2-4-4 por costumbre para jugar con blancas de jugar 4-4 él jugó un komoku un 3-4 y un hoshi un 4-4 esta jugada no generalmente aquí lo más importante hay varias hay varias maneras estándares jugar aquí realizando un shimari un cerramiento de la esquina jugar una jugada de acercamiento si a lo que el blanco responde acá esto es yoseki por ejemplo el negro podría jugar aquí y extenderse esto sería un yoseki común podría jugar una más un cerramiento con una más podría jugar algo también por aquí a lo que el blanco respondería aquí o tal vez con una pinza son todos yoseki pero esta jugada que realizó no es una jugada muy buena a lo sumo podría haber jugado en Tenken sino jugar en el centro donde ya es una jugada tampoco demasiado buena pero que se juega mucho más que una jugada así ¿por qué? porque no es buena porque no amenaza a realizar puntos no amenaza por ejemplo como esta que ya amenaza a realizar puntos aquí está haciendo un mollo en esta esquina y está casi prácticamente diciendo esto es mi territorio o no realiza una jugada de acercamiento para evitar que el otro jugador realice una jugada de cerramiento de la esquina y todo esto que es yoseki te dice bueno el blanco tiene territorio acá el negro tiene territorio acá o potencial territorio en principio el blanco apunta hacia allá el negro apunta hacia allá teniendo podriendo realizar más puntos con ayuda de estas piedras y esta y el blanco aquí con esta piedra y esta es territorio abierto todavía pero no definitivo pero bueno es algo es una jugada un poco más estándar un juego un poco más estándar que lo que juega el aquí que como les digo no es una jugada demasiado buena parece bastante aleatoria la jugada y no queda en claro que está queriendo hacer con esta jugada recuerden el go se trata de realizar más puntos que mi oponente esta jugada hace más puntos esta jugada hace más puntos como negro no esta jugada hace más puntos después del Yoseki de hecho una jugada así también hace más puntos o una jugada así también hace más puntos hace más puntos que esa jugada que juega el pero bueno la jugo así que vamos a aprovechar eso me da la oportunidad a mi como blanco de jugar un acercamiento a esta jugada 3-4 en general como el 3-4 si negro hubiera jugado acá este territorio está más cerrado y por lo tanto es territorio más potencial que si el negro hubiera jugado un cerramiento de la esquina aquí en un 4-4 por lo tanto es más importante para blanco realizar una jugada de acercamiento a la esquina hacia el Komoku que hacia el Hoshi por eso es importante acercarse primero a este no es algo no es una regla muy general perdón no es una regla que uno tiene que seguir a rajatabla pero es importante tenerla en cuenta el negro juega acá esto si no mal recuerdo yo sé que yo no lo he jugado prácticamente nunca pero es un Yoseki que ya no se usa lo más estándar ahora es jugar aquí jugar aquí por ejemplo y en menor medida jugar algo así son todos Yoseki jugadas que luego de hacer un patrón que es el Yoseki mismo va a terminar en un resultado favorable para ninguno de los dos es decir bastante justo para los dos bandos para los dos colores así que bueno yo realizo un acercamiento aquí el negro se pega yo me extiendo lo que me permite dar entrada hacia la esquina o realizar una pared hacia este lado me da dos direcciones de juego el negro juega ahí no es una buena jugada y yo amenazo con tomar esa piedra con un Atari en segunda línea el negro aquí podría haber realizado Tenuki es decir jugado en otra en otra parte del tablero pero se extiende salvando esa piedra lo que a mí me da acente la posibilidad de jugar en otra zona del tablero y voy a tomar un punto grande donde hay zonas grandes acá muy abiertas aquí es una aquí es otra que esta es una jugada que va muy bien con esta pared que se me está formando aquí esta pared me va a ayudar a hacer territorio aquí y esta extensión de cinco puntos de esta me va a ayudar a hacer un mollo aquí pero bueno yo decido primero acercarme a una esquina que también es otro punto grande esta zona tiene la misma longitud que esta y generalmente vamos a jugar en las zonas más abiertas primero para colocar piedras ahí y evitar tanto que mi oponente haga puntos ahí como también realizar yo mismo puntos ahí el negro contesta ahí creo que esta jugada no es 100% yoseki pero bueno es una jugada que en lo posible no es algo que sea demasiado malo lo más estándar es jugar aquí jugar una pinza u otro tipo de pinza alta en este caso de hecho también jugar un poco una retracción alta esto también se puede jugar pero no es algo demasiado bueno en esta posición porque luego del yoseki aquí o también aquí me da me deja hacer una extensión de tres puntos que es una muy buena forma y me ayuda esta extensión va muy bien con esta piedra entonces en un movimiento me deja estandarme bien de una pared de dos puntos y esta piedra también así que no es algo muy bueno ese yoseki y bueno él eligió algo muy extraño en principio para mí porque no es algo demasiado en esta jugada pero yo decidí meterme en sansan que es algo totalmente sano porque esta piedra va a vivir siempre en la invasión y además luego de la invasión si me cierra de este lado lo que va a ocurrir es que esto va a quedar como un palo no va a tener ojos va a tener forma de palo y me va a permitir que esta piedra ayude al ataque obviamente esta piedra va a ayudar a la defensa de este palo pero bueno para mí en este caso debería haber cerrado de este lado amenazó una pared que con esta pseudo pared va a amenazar a hacer puntos aquí por ejemplo yo juego aquí juego aquí yo podría jugar algo así ver si juego si necesito una jugada extra aquí pero fíjense que él ya con esta pared está amenazando puntos aquí si yo tomo un punto largo una jugada aquí ya realiza un mollo muy importante hay que tener en cuenta de cómo reducirlo vamos a tener que tener en cuenta cómo reducirlo mucho o invadirlo en ese caso pero bueno yo también estoy tomando puntos largos no hay que tenerle miedo a un mollo así mientras yo haga tanto o más puntos como mi oponente bien él decidió cerrar del otro lado a lo que me permitió extenderme esta jugada en principio podría haber sido buena si hubiera seguido jugando algo así por ejemplo a lo que esta piedra se empieza a sentir dañada eso es lo que está pasando si yo me sigo extendiendo y ganando territorio él con esta pared le va a ser muy fácil atacar a esta piedra yo todavía tengo posibilidades de escape pero esto tal vez sea un overplay una jugada que no debería hacerla y que en realidad estaría aprovechando algún error de mi oponente pero bueno en principio jugar así hubiera estado bueno para el negro porque me va a empezar a dañar esta piedra y si yo por ejemplo juego ahí una jugada de largo por aquí tal vez no sé si es un punto correcto pero una jugada por esto ya me dice esta piedra no va a poder vivir acá adentro y por lo tanto esto probablemente ya sea casi un territorio totalmente negro es un mojo en principio pero el allí de esta piedra es muy muy poco a cambio obviamente de que el blanco tenga acente y que haya ganado estos puntos de territorio bien pero el jugo esto lo que me permitió a mi esto jugo perdón lo que me permitió a mi tomar esta piedra con una tarín segunda niña como habíamos visto el intento de salvarla tal vez no leyó bien esto es lo que ocurre cuando uno está cuando uno tiene bajo nivel que además de por ahí tener errores de lectura simples que es totalmente común no se ve saliendo no es totalmente común a este nivel pero también una tendencia es yo la juego igual a ver si mi oponente se dio cuenta que puede que no se haya dado cuenta pero que ocurre no hay que no es un buen estilo de juego eso jugarla igual a pesar de que yo sé y leí que es una jugada mala pero si mi oponente se equivoca yo juego yo juego y aprovecho ese error pero bueno no es una jugada buena porque yo podría ya dejar esto y tener senta en otro lado del tablero y si mi oponente se da cuenta de que esa jugada no es buena la mía tratando de salvar esto por ahí aprovecha él otra parte del tablero en este caso yo respondí podría no haber respondido y haber jugado de otra manera pero bueno no importa él se sigue extendiendo lo importante acá es llevarse esa elección a pesar de leer que yo estoy realizando una jugada que es mala pero la estoy jugando igual para ver si mi oponente puede equivocarse no es un buen estilo de juego a la larga eso va a ser muy malo porque a medida que vayan subiendo de nivel rankeando hacia arriba el problema es que tu oponente va a tener cada vez más poder de lectura y más posibilidades de no equivocarse por lo tanto realizaste una jugada mala en el tablero cuando podrías haber aprovechado otra más buena así que bueno mi oponente jugó eso yo jugué puse en atari esas piedras ya extendió que me está poniendo en atari obviamente si yo no salvo estas piedras todas mis jugadas aquí van a haber sido en vano y van a quedar muy dañadas así que yo lo que hago es extenderme lo que yo hablaba es si mi oponente se sigue extendiendo a un punto por ejemplo aquí yo puedo de hecho seguir extendiéndome y esto no va a tener lugar para vivir hay mucho allí aquí como para que él pueda seguir atacando estas piedras puedo jugar algo así por ejemplo salvando estas piedras y no va a haber forma de que estás viva es decir uno también que dice bueno yo me sigo extendiendo a ver qué pasa no tratemos de leer unas 5 o 6 jugadas más yo puedo leer de que esta extensión de negro no es muy buena porque no tiene lugar para hacer dos ojos por ejemplo supónganse que negro juega esto blanco dice ah lo dejo entonces el negro se pone contento ah otra vez si yo juego esto acá y mi oponente no juega aquí para matar porque recono que esto es una forma nakade y el punto central es esto el blanco toma otro punto y dice ah viví si viviste viviste pero que ocurre tenés solo dos puntos invertiste muchas jugadas aquí para hacer solo dos puntos y el blanco tiene tres movimientos aparte y tomó puntos muy grandes fíjense todo esto esto es invadible aún pero fíjense que el blanco se extendió sobre todo el tablero la eficiencia del blanco fue mucho mayor obviamente aquí habrá que ver como este palo sobrevive en principio con la ayuda de esta piedra podríamos ver de hacer dos ojos y atacando esto también por lo tanto este palo en principio no es algo que tenga muy débil tiene salida hacia aquí también pero este palo blanco digo yo pero como les digo por hacer dos puntos y querer salvar unas piedras que uno tomó y quiso salvar en principio y era un error el blanco fue muy eficiente y jugó en más partes del tablero así que hay que tener un poco de cuidado con eso así que ¿qué ocurre? negro jugó aquí y realizó esta jugada no es muy lo que les decía yo automáticamente puedo tomar y de hecho yo jugué en otra parte tomé un punto un punto grande ¿por qué? porque si ahora negro juega aquí no la está salvando sigue teniendo una sola libertad en este punto y yo lleno esa libertad y mato esas piedras si negro juega acá me pone en la tariestra pero yo realizo una captura no pasa nada y de hecho bueno si yo intentara jugar aquí aquí negro tampoco vive porque con esta yo mato este localmente pero obviamente negro tiene esta jugada que me va a poner en la taria obviamente no puedo realizar esa jugada yo mataría localmente pero ojo las piedras que rodean pueden ser matadas eso hay que tener en cuenta cuando yo voy a intentar matar un grupo que es lo mato localmente pero si el otro me mata también las piedras que me estaban rodeando este grupo ya dejará de estar muerto pero de hecho al tomar acá yo puedo por ejemplo intentar salvar esas piedras de alguna manera pero no es algo demasiado grande tampoco podría jugar para que él juegue acá y yo quedara en sente y tomara un punto grande obviamente habrá que ver el destino de estas piedras pero yo estoy viendo si uno intenta jugar un poco más suave la idea que obviamente es si el negro intenta jugar acá no realizar una jugada y dejarlo justificar estas jugadas de más que hizo acá sino bueno en este caso ponerlos en status de muerto ya que no van a poder formar dos ojos el negro jugó esta es una jugada localmente buena ya que le deja hacer varios puntos y hace más fuerte esta pared para extenderse para allí pero no es sente en principio y por lo tanto yo tomo otro punto largo otro punto grande aquí y el negro realiza una jugada esta jugada yo digo que es grande porque me deja hacer un mollo y por ejemplo si me invade acá yo obtendré jugadas casi gratis que me harán una pared aquí y me permitirán hacer puntos mucho más fácil de este lado o lo mismo si juega acá yo puedo realizar un kick acá por ejemplo si el juego acá yo realizo una patada digamos un kick que me permite realizar puntos casi aquí hay allí un poco todavía pero esto se está convirtiendo en un mollo cada vez que se parece más a territorio y no puede realizar una extensión de tres puntos que es lo que generalmente se hace con una con una pared de dos piedras y va a tener que ser algo un poco más más restringido como algo así o algo así porque esta piedra va a ayudar a atacar fíjense que algo así yo estoy atacando y le estoy quitando el lugar para ojos pero bueno el negro en vez de jugar una piedra tratando de invadir lo mismo ocurre este lado simétrico jugo acá esta piedra en principio no amenaza bueno amenaza tal vez un corte de estas con esta pero no hace puntos si y estas piedras son las puedo tratar suaves estas piedras o un poco vagas digamos puedo por ahí permitirme perder algunas de estas con salida hacia acá y conexión con esto esa es una idea por lo tanto no es necesario por ahí que conteste pero yo protegí ¿por qué? porque esta asegura ya mi conexión con esta zona del tablero y además refuerza mi pared localmente este hane lo que yo realizo un hane es un buen hane ¿por qué? porque amenaza ya hacer puntos acá mejora su pared y si yo realizo un hane de vuelta lo que les decía es que amenaza esto me está poniendo un atari estas dos piedras sale y ya esta piedra se ve mucho más débil ¿no? obviamente hay un poco de de allí aquí tendría que ver qué ocurre con esta piedra pero en principio no el negro no se tendría por qué preocupar en en hacer vivir esta piedra ya que está prácticamente conectada si a pesar de un corte que está aquí en este punto pero bueno se dará una lucha entre estas dos con estas con estas ¿no? pero fíjense una jugada posible sería esta me pone en atari y ¿qué pasó? me comió todas estas piedras ¿no? yo no puedo es un atari casi en segunda línea ¿no? me captura todas esas piedras obviamente es algo de blanco puedes ya leer en principio una vez diez jugadas es algo que ya se puede leer tranquilo entonces por ahí si me pone en atari estas yo juego simplemente esto y me dejo como en el total son cuatro puntos al fin y al cabo y ¿qué pasa? algo así por ejemplo si bien quedó en gote daño mucho esta piedra y él va a tener que ver si la salva porque si no la salva todo esto ya se empieza a volver mi territorio ¿está bien? entonces él tendría que ver de cómo se abre esta piedra en principio es difícil matarla pero bueno es algo que si uno lee que realizando volví mucho para atrás realizando realizando este jane es algo que no es bueno no lo hago obviamente no esperando que a ver si mi oponente realiza un error no lo hago directamente y juego de otra manera pero bueno si yo definitivamente en definitiva lo hago y mi oponente lo aprovecha como puede aprovecharlo no me voy a perder lo máximo que perdía antes sino bueno pierdo un poco menos y veo de cómo quedar bien a pesar de no ser no haber sido la mejor jugada como es algo relativamente bien parado de esa lucha así que bueno yo dije este jane no es importante que es una de las jugadas que se vienen siempre a mano siempre como instinto una vez que uno hace un jane uno piensa hacer un jane en contra pero bueno yo realicé una extensión de esto de mi grupo hacia aquí que va a ayudar en esa lucha también que habíamos visto y además evito que el negro haga puntos aquí el negro se pegó como les decía en general las pautas para atacar una piedra es no pegarse sino jugar espaciado pero a la vez sin dejarlo con espacio de ojos como hago yo podría haber atacado de esta manera pero ojo en realidad esta piedra si bien parece que ataca esta también pensar que ataca es atacada pero bueno esta tiene amigos aquí y aquí donde correr y esta no tiene tantos amigos piedras amigas cerca entonces esto podría haber sido un buen ataque ¿qué ocurre? cuando yo ataco siempre tengo que ver que las piedras vayan hacia la zona más fuerte es decir en este caso hacia la pared porque es fuerte porque tiene muchas libertades y es difícil de atacar y esa pared me va a ayudar a que esta piedra no haga ojos podría jugar algo así todavía hay espacio por ahí para hacer una lucha y poder hacer ojos pero este hubiera sido un mejor ataque ¿por qué? esto yo no me extiendo ¿por qué? porque le doy fuerza al otro permito que gane muchas libertades lo que hago aquí es realizar un hane él realiza un corte cruzado y de acá hay que leer todo obviamente las variaciones puedo realizar una tarea aquí de aquí puedo extenderme puedo extenderme acá acá puede haber muchas variaciones yo realicé una tarea de ese lado ¿por qué? de última si él realiza este territorio bajando aquí yo puedo realizar una un forcing move una movida que lo fuerza a capturar esta piedra que de hecho no es tan claro cómo va a capturarlas de hecho creo que no las captura por lo que puedo leer aquí pero supónganse que yo no me gasto en salvar esta piedra y cuando él juega aquí yo realizo algo así ¿no? esta pared con esto va muy bien porque me va a permitir atacar bien a estas piedras y además hacer puntos aquí pero ojo le estoy dando a cambio estos puntos ¿no? y todavía queda el allí de sacar esta piedra él tendría que ver de tal vez tomar esa piedra y yo ahora sí podría invertir un movimiento más en esta zona para capturar estas piedras no sé si están mientras las capturas de por sí porque no las leí pero al principio parecería que sí así que bueno él jugó eso y yo di un Atari de este lado a lo que él jugó un Atari bueno lo que yo les decía es que se puede dar un CO de esta manera ¿no? esto es una forma de CO hay que ver si a mí me conviene cerrarlo o jugarlo yo podría intentar jugarlo de esta manera pero tendría que ver las amenazas de CO que tengo dando vuelta me parece que él tiene más amenazas de CO buscando hacer vivir este grupo no veo muchas amenazas de CO en principio pero podría tomar alguna extensión extra y ganar mucho territorio y realizar un mollo mucho más grande como amenaza de CO perdón así que él podría haber intentado jugar este CO yo también podría haberlo cerrado y no jugado y él extenderse de esta manera o extenderse hacia aquí para intentar salvar estas piedras o tomar algún punto largo pero bueno él en ese punto cuando yo le capturé se rindió seguramente porque lo que pasa mucho y esto es un juego de humanos por lo tanto la psicología es muy importante es que no habrá visto que esta piedra estaba en Atari y que cuando yo la capturé se habrá enojado eso es lo que me ha pasado miles de veces a mí cuando recién empezaba que no veía que una piedra estaba en Atari y me enojo porque me la captura por simplemente no haber visto un simple Atari pero ¿qué ocurre? no importa se podría haber seguido jugando esta partida y jugar algo así o jugar algún punto extra punto grande en otra zona del tablero pero bueno el oponente decidió rendirse espero que este nuevo formato les haya servido por favor ayúdenme a ver si quieren que modificar con el formato de este video y que obviamente lo voy a tener en cuenta y bueno espero que aprovechen y se lleven varias lecciones de esta partida las lecciones básicamente son no realizar jugadas que le permiten que digan bueno yo la juego a pesar de que está mal pero mi oponente por las dudas que mi oponente no lea que son exactamente malas si no realizar eso eso es un no muy muy rotundo llévense eso como elección y realicen jugadas grandes antes de jugar jugadas en el centro primero conviene jugar así jugadas en los lados sin las esquinas si bueno espero que les haya gustado voy a intentar seguir con estos formatos si a ustedes les parece bien y tomar todas las recomendaciones que me comenten a mi en el video esto ha sido todo por ahora espero que te haya gustado el video dale me gusta si así fue y por favor suscríbete que me vas a estar ayudando un saludo y nos veremos en la próxima y nos vemos en la próxima